Descubre el Perú llega gracias a Farbet, Fundo JAS. Hola amigos, soy Gerardo Zamora. Bienvenidos a Descubre el Perú. Acompáñenme a descubrir Chincha. Reactivemos el turismo. Amigos, hemos llegado a Chincha y nos encontramos en su histórica Plaza de Armas. Nos acompaña el historiador Santiago Perona, quien nos va a comentar un poco sobre la historia que tiene Chincha para todo nuestro público. Bienvenido a Descubre el Perú. Gracias, muy amables, porque esta es la oportunidad que ustedes lleven al Perú en general. La importancia histórica que tiene Chincha en el Perú. Que en esta plaza se dieron muchos hechos reales, verídicos, en cuanto, por ejemplo, durante la guerra con Chile, el desplazamiento de las tropas de la independencia por acá. Es decir, hay tanta historia bajo nuestros pies que el pueblo mismo no sabe dónde está parado. Un campesino, Manuel Corpo de la Cruz Marcos, que era el que asediaba las tropas, les pintaba afuera odos, vive el Perú. Los tenía locos a los realistas. Este fue el primer voluntario Chinchano que se presenta. Y su acción dio motivo a que al momento de llegar las tropas libertadoras, la población en general de Chinchan los atendiera con víveres, con asémilas, con medicinas, con comida. Y con un contingente humano aproximadamente de 200 campesinos Chinchanos que fueron a la lucha. Eso da importancia a que en esta plaza se dieron muchos hechos reales, verídicos, en cuanto, por ejemplo, durante la guerra con Chile. Exactamente. Y más aún a puertas de celebrar el Bicentenario, porque también Chincha ha sido protagonista de esta independencia. Así es, así es. Ustedes han visto el logo que tiene el consejo, ¿no? Benemérita a la patria. Curiosamente es un oficial francés, Federico Branche, propone al Congreso Constituyente que a Chincha se le otorguen todos los beneficios y conocimientos y reconocimientos por haber contribuido a la causa de la independencia. Miguel Grau vino acá a Chincha, bailó, departió y jugó gallos y perdió 50 pesos de la época. Le salió mal la jugada. Entonces ahí retornan, bueno, lo convencen de que son cosas de al azar. Se sube a su caballo y parte con dirección a Hoja Redonda y dice el autor de la crónica esta que es la última vez que se le ve vivo. Entonces imagínate cuántas cositas te voy relatando brevemente de la historia de Chincha. Y toda esta información que nos comenta que pronto va a salir, ¿dónde va a estar disponible? Bueno, va a ser una primicia para ustedes. Yo estoy terminando de sacar un libro que se llama, un pequeño librito que se llama El Bicentenario de Perú y la participación de Chincha en la independencia. Entonces ahí va a haber esto de la participación de Grau, Manuel Cúpula Cruz, el porqué, por ejemplo, hay una tradición chinchana que se llama El Aguaque de la Cetinela, donde el autor, un escritor, un historiador chinchano, relata paso a paso la presencia de la tropa de San Martín en Chincha y el porqué se denomina Aguaque de la Cetinela. Santiago, coméntanos sobre la imagen que tenemos aquí. Bueno, el cuadro representa la presencia de San Martín en Chincha el 23 de septiembre de 1820. El que está a su lado derecho es Manuel Corpo de la Cruz Marcos. El otro moreno de camisa blanca y del fonzo. Y la construcción que está atrás es la casa donde se alojó San Martín acá en el barrio de Balconcito, que ya no existe, pero estuvo parada hasta el año 1970. Entonces se han representado los tres pasos de importancia de su presencia acá. En la parte de abajo, lógicamente, la placa recordatoria. Eso es una prueba más de la presencia de San Martín acá, que no sucedió en otro sitio. Santiago, estamos frente a algo emblemático. Así es. Cuéntanos. Bueno, este reloj fue obsequiado por un rompero Celestino Orviño de Sanguinetti, uno de los grandes hacendados de Chincha. Como tú ves ahí, en el medio, no es una torre a 30 metros de altura o 15 metros de altura que pueda tener. Y desde cualquier dirección de la provincia tú podías ver las campanadas que daban, te daban la hora y tú sabes que ya sabías a qué hora levantarte, a qué hora salida, a qué hora acostarte. Esta iglesia que ha sido remodelada de 1761 hasta 1940 y que, bueno, tiene una construcción tan sólida que ni siquiera el terremoto la ha afectado en una sola rajadura. Santiago, cuéntanos dónde nos encontramos. Bueno, estamos en lo que es conocido como el boulevard de Bayumbrosio. Las teñas rafos, esto es una señora muy conocida en Chincha, y el boulevard Bayumbrosio que empalma con esta, ¿no? Que ahí se representa, pues, parte del folclor negro de Chincha, ¿no? En este caso, directamente del Carmen. Y el que está tocando el violín, pues, es este amador Bayumbrosio, famoso, pintor, ¿no? Y dos danzantes. Ah, que es, además, representativo de la zona. Claro, de la sangre negra, de la sangre que tanto también contribuye a la independencia. Tenemos aquí, representado. Amador Bayumbrosio, uno de los grandes cultores de la música negra. Muy conocido, realmente, todos sus familios, sus hijos son cultores de esta música. Claro que sí. Pero fíjate que también no solamente representa la danza, sino que también tiene que representar la gastronomía de la cultura negra, ¿no? Tenemos aquí 11 cajones. ¿Qué representan? Los 11 cajones representan a cada distrito de la provincia de Chincha. 11 distritos tienen Chincha, ¿no? Amigos, nos encontramos con el arqueólogo Luis Huertas, quien nos va a acompañar en el recorrido por el Museo de Chincha y nos va a contar todos los secretos que este encierra. Bienvenido a Descubre el Perú. Bienvenido, Gerardo Chincha, y vamos a conocer un poco de los antepasados chinchanos. Adelante. Vamos. Bienvenidos acá al Museo Regional de Chincha. Es un museo que ha tenido distintas remodelaciones en el tiempo. La primera, bueno, inaugurada el 10 de octubre de 1965 dentro del espacio de la Biblioteca Municipal. Hace tres años fue inaugurado y hemos encontrado una secuencia cultural, ¿no? De todas las ocupaciones que hubieron en el Valle de Chincha, como podemos observar aquí en la vitrina. Existe también ocupación de la cultura paracas en el Valle, sobre todo en el Valle Bajo, ¿no? Donde han encontrado, pues, estos, varios fragmentos de cráneos, ¿no? Deformados, con refanuaciones, algunas botellas escultóricas con incisiones de la época. Sin embargo, todavía siguen las investigaciones dentro de muchos proyectos en el Valle para poder averiguar si es que hay más objetos culturales con mucha más antigüedad, ¿no? Porque solamente tenemos lo que es paracas y también una ocupación chavín en los petrolífos de Huancor. Y luego, ya para el periodo intermedio-tardío, comienza a florecer la cultura chincha, ¿no? Estamos hablando entre los años 1000 a 1450 después de Cristo. Básicamente, los antiguos chinchanos se destacaban mucho por el tema comercial, marítimo, ¿no? Grandes pescadores, mercaderes. Básicamente, muchas donaciones de familias, ¿no? De personas de repente de a pie aquí en Chincha que, bueno, han encontrado estos vestigios y lo han donado al museo para que puedan ser exhibidos. Además, algunos extraídos también de alguna investigación dentro del valle. Esta pieza, coméntanos, que es muy llamativa, ¿no? Es emblemática acá en el museo, diríamos lo que más resalta es esta momia paracas encontrada dentro del valle, ¿no? En una colocación sentada, ¿no? Colocada con sus manos en el rostro y, obviamente, pues esto en buen estado de conservación. Bueno, acá tenemos una pequeña vitrina, netamente de la textelería, ¿no? De distintas técnicas de producción dentro del valle de Chincha, ¿no? Vemos la diversidad de diseños, sobre todo el tema de peces estilizados, ¿no? Básicamente, utilizaron el algodón, la lana, ¿no? Hubo un intercambio cultural con las partes altoandinas, ¿no? Como les estaba diciendo, ¿no? Y todos en buen estado de conservación. Perfecto, ¿no? Los colores, además de que se ve que... Los diseños geométricos clásicos de la cultura Chincha, ¿no? Tenemos desde quipu, estos pequeños bolsitas, fajas, telares, cintas. Muchísimas gracias, Luis, por este recorrido. Ha sido bastante didáctico y entretenido. Gracias a ti y esperemos que en algún momento también las personas de distintas ciudades del Perú puedan visitar el Museo de Chincha. Claro que sí. Te invitamos a seguir acompañándonos en este recorrido. Descubre el Perú, visita tu ciudad. ¿Quieres difundir sus encantos? Escríbenos a info arroba descubre el perú punto com o llámanos al 957-231-010. Aprovechan sus ofertas por tan solo 72 horas de locura. Estamos ofertando Casa de R2 junto a Chancayillo a tan solo 20 dólares el metro cuadrado. Así es, a tan solo 20 dólares el metro cuadrado. Válido hasta el 17 de julio. De la ciudad al campo. Un sueño hecho realidad. Muchos dicen que volar ya no es como antes. Menos mal. Antiguamente el encanto de volar era solo para algunos. Hoy en cambio, con Sky es para todos y pagando lo justo. Antes tú estabas obligado a viajar con una. Hoy puedes elegir. Y a la mejor de Sudamérica. Y además elegir responsablemente porque contamina menos. Eso sí que es inteligente. Definitivamente volar ya no es como antes. Y qué bueno. Sky, reconocida como la flota más nueva de Sudamérica. Hola amigos. Quien les habla es Álvaro Peláez. Abogado penalista. Miembro del estudio Peláez Consultores Asociados. Brindamos los servicios en materia de derecho penal, derecho civil, derecho de familia, derecho comercial. Nos pueden ubicar en Girón, Dizón y Bueno, 192 Jesús María. Y a través de nuestras redes sociales. Estamos al servicio de toda la comunidad. ¡Gracias! ...conforman la provincia de Chincha y este es Alto Alarán, justamente en la Plaza de Armas. Bueno, la Plaza Mayor del Distrito de Alto Alarán también, como la mayoría de plazas aquí en Chincha, ha sufrido muchas remodelaciones. El distrito fue fundado en 1965. Básicamente la temática aquí en las plazas de armas de Chincha, en casi todos los distritos, es la colocación de las palmeras. Ah, es muy representativa. Es muy clásico. Pero no hace muy similar a otras plazas. Sí, aparte que los cuadrantes equidistantes albergan estas palmeras, luego obviamente sufrieron algunos cambios. Es típica también la construcción en la parte central de esta pequeña rotonda. Esto también lo tenía, por ejemplo, la Plaza Mayor de Chincha, pero con estas remodelaciones ya no lo tienen. Pero esta todavía conserva, igual como en el distrito del Carmen, también tiene esta pequeña rotonda. Es clásico también en la provincia. Y atrás podemos ver la iglesia. Sí, es una iglesia típica aquí en la provincia, construida solamente de una torre, una cúpula. Y esto data de los años 50, 60 aproximadamente. Ah, y se mantiene, se conserva, ¿se están oficiando misas ahí? Por ahora no, esto está prohibido, pero esperemos que en el transcurso de los meses se pueda un poco reperturar la visita. Laram, por ejemplo, tiene una particularidad, el tema histórico. Y aquí han querido representarlo como manera de réplica las mejores representaciones artísticas que tuvieron los antiguos chinchanos, tanto en las piedras y como también en las bancas. Como ven, diseños antropomorfos, somorfos, de algunos peces también estilizados, donde podemos de repente venir en familia y puedan de repente tomarse un selfie. A ver, al final, a visitar un poco y conocer un poco la historia, porque a veces uno llega a la plaza de armas y a veces por factores de tiempo no pueden desplazarse a todos los atractivos turísticos. Entonces aquí ya tenemos como un resumen de lo que podría encontrarse acá. Luis, ahora nos encontramos frente a la Casa Hacienda Laram. Sí, estamos ubicados en la Casa Hacienda Laram o también llamada Casa Hacienda Malpartida por el último dueño que se asentó en dicha hacienda. Esta Casa Hacienda data del siglo XVI. Era una zona agrícola, aquí el tema de caña de azúcar, sobre todo, y obviamente también tenían esclavos. Es muy característico encontrar la Casa Hacienda también al lado de una capilla, la que estamos visualizando en la parte de atrás, que también tiene un estilo barroco. Tiene dos torres, una bóveda antes existía, antes ya no está. Tiene cuartos de castigo, tiene pequeños túneles, tiene pequeñas salas rectangulares. Y obviamente toda esta situación ha sido un poquito vulnerada con el tiempo. Después de la reforma agraria, prácticamente la Casa Hacienda quedó abandonada. Y bueno, ahora la posesión, se construyó ahora un centro poblado alrededor de la Casa Hacienda, que es Laram Bajo. Tenemos un dato histórico muy importante. Después de todos estos sucesos de esclavos, de producción agrícola, el 23 de diciembre de 1879 saquean la hacienda, incendian también la hacienda, y también matan al último hacendado aquí, que es de apellido Fernández. Uno de sus criados, de apellido Mayurí, lo asesina. Y bueno, ya prácticamente queda también abandonado el sitio en el tiempo, y después ya fue un poquito recuperándose con el transcurrido de los años, cuando ya vinieron las cooperativas. Pero es un sitio muy visitado por las personas que vienen por acá a conocer un poco más de Chincha, y hacemos un poco del paralelismo con las otras Casas Haciendas colignantes al lado sur. ¿Esta Casa Hacienda actualmente está administrada por privados o es público? No, es público. Tenemos todavía una tarea muy pendiente con la gestión municipal para que lo pueda acondicionar para el público. Sin embargo, es bien visitado, al menos en el frontis o en la parte posterior. A veces se ingresa. El acceso. El acceso es un poco restringido, pero de todas maneras esperemos que en algún momento exista un proyecto para que se pueda colocar en valor de la mejor forma. Sería muy interesante poder visitar además el interior y conocer un poco más de la historia de este lugar. Ok, vamos. ¿Podemos ver vestigios de la pintura original? Sí, efectivamente. Ya después de una ocupación y sobre todo abandono del lugar, colocaron esta pintura celeste sobre la pintura original. Vemos estas pequeñas flores, colores azul, verde y con una base blanca. Muy bien, ha sido un recorrido bastante completo de esta Casa Hacienda por dentro. Y de verdad que es necesario que se ponga en valor y se pueda recuperar todo este lugar porque además se encierra y conserva además un gran patrimonio histórico. Sí, efectivamente. Tenemos un gran legado cultural aquí que debemos de seguir difundiendo, contando parte de la historia y también sobre todo conservarlo para las presentes y futuras generaciones que esperemos más adelante se pueda concretizar un mejor proyecto. Claro que sí. Gracias por acompañarnos en este recorrido y ayudarnos a difundir la cultura de Chincha. Amigos, nos encontramos en El Batán junto a nuestro chef estrella Javier, quien nos ha preparado una selección de platos especialmente por el Bicentenario. Javier, bienvenido a Descubre el Perú. Vamos rápidamente a la acción. ¿Por dónde empezamos? Que ya de verdad que ver tantos platos ya me mareó. Para empezar tenemos como entrada langostinos al ajillo, va acompañado con un riquísimo pan al ajo y también tenemos causa de tres sabores como entrada. Tres sabores, ¿cuáles son? Pulpa al olivo, pulpa de cangrejo y langostinos. Tres sabores. Y también las salsas son de tres sabores. De aceitunas, huancaina, crema de rocoto. Dulce también. Delicioso. ¿Con qué seguimos? Ahí tenemos un delicioso comida japonesa. Ahí está. Para gustos exigentes. Plato bandera también en Batán. Y ahí tenemos la carapulca con sopa seca. Plato bandera de Batán también. Y viene esa chincha, de todas maneras tienes que probarlo. Este es el plato de los más pedidos aquí en el Batán, ¿verdad? Así es. Tenemos con chancho, con pollo, al gusto del cliente. La sopa seca y la carapulca. Y ahí tenemos un seco de cabrito también, que es otra bandera del Batán. Con su frejol y su arroz. Ahí está. Una combinación perfecta. El cabrito es bien tierno, bien suave. Se deshace, ¿ah? Suavecito. Javier, la invitación, dirección, redes sociales. Estamos ubicados en Panamericana Sur, kilómetro 197.5. Están invitados cualquier hora y cualquier momento. Estamos de lunes a domingo. De siete de la mañana hasta nueve y media de la noche. Excelente, Javier. Muchísimas gracias, ya lo saben. Salud, por favor. Vamos a hacer un pequeño brindis. Y los pueden seguir también en las redes sociales como El Batán. El Batán. Salud. Bueno, nos encontramos en el laboratorio Farbed. Y nos acompaña el doctor Manuel Fernández, quien nos va a contar un poco del trabajo que se realiza aquí, junto a un equipo multidisciplinario de profesionales, donde hay que resaltar además que la mayoría son jóvenes y sobre todo mujeres, ¿cierto? Bueno, sí es cierto. Todos nuestros investigadores y del área de producción son jóvenes que no pasan de los 30 años. Muchos tienen grado de doctorado, maestría. Son peruanos, diversas universidades, jóvenes pues que tienen bastante conocimiento sobre todo lo que es ingeniería genética, manejo de células, cultivo de hibridomas, proteínas recombinantes, secuenciación de genomas, pruebas de PCR. Bueno, todas las áreas de biotecnología más avanzadas del mundo. Todos estos jóvenes también han tenido la oportunidad de viajar en múltiples oportunidades a países como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia. Farbed ha apostado por la tecnología de última generación. Todos nuestros equipamientos y convenios también que tenemos con universidades y empresas del extranjero son instituciones que están con lo último en conocimiento de biotecnología. Algo que quiera resaltar para todo el público de Descubre el Perú, ¿qué es lo que han desarrollado que usted cree que sea digno de mencionar? Lo que tenemos una patente es que acá en Farbed se ha construido un virus solo utilizando sustancias químicas como son los nucleótidos, las enzimas de replicación, etc. Hemos construido el virus de Newcastle, gen por gen. Luego de haber sintetizado esos genes en el laboratorio, lo hemos ensamblado, le hemos puesto enzimas de corte, hemos transfectado a una célula, le hemos dado vida a un grupo de sustancias químicas. Y hoy en día este virus lo usamos para la producción de múltiples tipos de vacunas. Y nosotros tenemos equipos con inteligencia artificial de última generación que son mucho más eficientes que estos y no le hemos dado la importancia que se debe. Un saludo final para todos los televidentes de Descubre el Perú. Bueno, saludarlos a todos y decirles pues que en el Perú sí podemos. Estamos a la altura de los grandes laboratorios del mundo. Tenemos la tecnología que tiene Pfizer, que tiene Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, incluso hasta mucho mejor. Pero debemos valorar a nuestro país en ese sentido. En el campo de la biotecnología somos un país de nivel desarrollado. Muchísimas gracias por la labor que realizan y por todo el aporte que nos brindan. Gracias. Laboratorios Farvet Somos una empresa biofarmacéutica veterinaria, ubicada en el centro de la costa peruana, al sur de la ciudad de Lima, en Chincha. Con más de 36 años de trayectoria, dedicados a la investigación científica, desarrollo y comercialización de productos biológicos farmacéuticos innovadores, en beneficio de la salud animal. La pasión de nuestro equipo de profesionales, dominando el mundo del ADM, se ve reflejada en nuestra amplia gama de productos desarrollados bajo los más altos estándares de calidad, los cuales son reconocidos gracias a su efectividad y precio justo, construyendo lealtad y confianza en nuestros clientes. Farvet, solución científica para la salud animal en Perú y el mundo. Aprovechan sus ofertas, por tan solo 72 horas de locura. Estamos ofertando Casa Verde 2, Pundo Chancayillo, a tan solo 20 dólares el metro cuadrado. Así es, a tan solo 20 dólares el metro cuadrado. Válido hasta el 17 de julio. De la ciudad al campo, un sueño hecho realidad. Hola amigos, quien les habla es Álvaro Peláez, abogado penalista, miembro del estudio Peláez Consultores Asociados. Brindamos los servicios en materia de derecho penal, derecho civil, derecho de familia, derecho comercial. Nos pueden ubicar en Girón, Tizón y Bueno, 192 Jesús María y a través de nuestras redes sociales. Estamos al servicio de toda la comunidad. Encontramos en el distrito de Tampo de Mora y exactamente en la playa Las Violetas, ¿cierto? Sí, es una de las playas más concurridas aquí en la provincia y sobre todo en el distrito de Tampo de Mora en época del verano. Es muy concurrida aquí dentro del lugar con los comprovincianos y también con la gente que viene de fuera, ¿no? Sí, ¿no? Y además podemos ver que hay un muy buen clima a pesar pues de que se está haciendo un poco de frío durante el día. Pero hoy hemos tenido un día bastante soleado y es un clima bastante agradable. Sí, efectivamente. El distrito de Tampo de Mora también se destaca porque aquí dentro de ella existen grandes pescadores. No solamente de la época actual, sino también de la época prehispánica. Y netamente aquí el distrito es pesquero, ¿no? Ajá. Y entonces se desarrolla todavía la actividad pesquera. Sí, generalmente en estas famosas lanchas que vemos ahí, de repente al fondo salen, ¿no? De manera artesanal. De manera, básicamente artesanal, ¿no? Sí. Aquí se consume mucho también la raya, el bonito, ¿no? Los mejillones, ¿no? Como verán, hay muchos mejillones acá que es un alimento pues esto, un molusco de tiempos inhumorables, ¿no? Entonces el consumo es muy masivo aquí dentro de la zona, ¿no? Entonces podemos disfrutar de este clima y bueno, las hermosas playas que tiene Chincha también para todos los visitantes a este hermoso lugar. Gracias. Y ahora hemos llegado al sitio arqueológico Tambo de Mora. Me comentabas que antes era un complejo que estaba unificado, pero que ahora por la expansión tanto agrícola como de viviendas está ya separado. Sí, bueno, el sitio arqueológico Tambo de Mora es uno de los sitios más emblemáticos del Valle Bajo de Chincha y perteneciente también a la cultura Chincha. Con Sentinela, la cumbe al lado norte y al lado sur Tambo de Mora era toda una unidad espacial, ¿no? En la época del floreciente señorío Chincha entre los años 1100, 1200 a 1450 después de Cristo. Es una edificación netamente a base de tapial, ¿no? De barro. Estos grandes edificios piramidales forman trunca. Tenemos desde áreas administrativas, ceremoniales, tenemos patios hundidos, recintos, pasajes, calles, hay unas escaleras. Son todos estos elementos arquitectónicos que lo podemos encontrar aquí dentro de Tambo de Mora, ¿no? Este sitio está también reconocido como patrimonio cultural, está bajo la supervisión del Ministerio de Cultura. Sí, este sitio está declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. No está todavía administrado por el Ministerio de Cultura porque sí lo tiene, por ejemplo, Sentinela. Lo vamos a explicar un poco más. Pero este sitio también está ahorita siendo vulnerado, como usted verá, al lado norte y hacia el lado sur, con estas familias que están un poquito invadiendo parte de la poligonal del sitio. Pero lamentablemente, al no haber un cerco perimétrico, esto impide que se pueda, de alguna forma, evitar, ¿no? El acceso indiscriminado, ¿no? Que va a perjudicar la conservación de este espacio. Sí, efectivamente, se hace un llamado, ¿no?, también al Ministerio para que podamos tener un cercado y que podamos, de repente, tanto también la municipalidad y también la población, tome conciencia de lo que tiene aquí en el distrito y pueda también salvaguardar su patrimonio, ¿no? Y ahora sí, hemos llegado a la Huaca, la Sentinela, considerado monumento histórico intangible. Así es, estamos en el sitio más emblemático de la cultura chincha, situados en el distrito de Chinchabaja. La Sentinela es una fortificación de la época prehispánica, abarca entre los años 1000 a 1450 después de Cristo, con una ocupación también tardía en la época inca, ¿no? A diferencia de la Huaca anterior, esta sí vemos que está cercada y además se conserva en mucho mejor estado. Sí, este sitio arqueológico está administrado por el Ministerio de Cultura desde el año 2005, también declarado como patrimonio cultural, sin embargo, había unas faltantes, ¿no? Dentro de la zona era, por ejemplo, faltaba un poco el cerco, entonces, dentro de la pandemia del año pasado, pues hubo un atentado contra el patrimonio y la sociedad civil, también con ayuda de la DSRICA, pudimos cercar la zona arqueológica para el beneficio de todas las personas que más adelante podrían visitarlo, ¿no? La intención de nosotros era, pues, aguardar para las presentes y futuras generaciones lo que tenemos. Hacer un llamado también a las personas, ¿no? A que tomen conciencia de que estos son patrimonio cultural y que representan parte de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia y deberíamos, pues, preocuparnos un poco más en cuidarlos, ¿no? Vamos a conocer un poco más cómo es el interior de esta Huaca para que nos puedas seguir contando detalles sobre ellos. Sí, bueno, por el tema del avance agrícola y también por el tema urbano, bueno, hay algunos segmentos de estos complejos que han quedado, pues, dispersos y ahora se ve, pues, esto, como que islas flotando, ¿no? Ajá. Pero, sin embargo, estos tres sitios en la configuración espacial fueron muy importantes dentro del desarrollo de la cultura chincha, inclusive también hay investigaciones en la cumbe que hay ocupaciones más tempranas de la época Paracas. Aquí en Centinela no se ha encontrado esas ocupaciones porque no se ha profundizado en las excavaciones arqueológicas, sin embargo, tenemos una ocupación muy importante que es la cultura chincha y también la ocupación inca, donde estamos ahorita, situados en el palacio inca. Visualizamos en el fondo de que la construcción más imponente, más importante es el templo Chinchay, ¿no? Es la edificación más importante de la época chincha, aproximadamente cerca de 18 o 20 metros de altura, ¿no? Bueno, la edificación que se tiene para la época chinchana es netamente de tapial, no hecho de barro. A comparación, donde estamos ahorita situados, en el palacio inca, es que se utiliza el adobe rectangular. O sea, aquí hay dos materiales constructivos muy marcados, ¿no? Si tú ves un edificio periminal o una huaca construida de tapial, es de la época chincha. Si vas a encontrar dentro del valle ocupaciones, edificios piramidales con estos adobes rectangulares, es una ocupación muy tardía de la época incaica. ¿Qué espacio puede haber sido este? Bueno, este estamos exclusivamente en el palacio inca. Estamos en una esplanada, en una plaza de planta rectangular que accedía al frontis principal del palacio. Como verás, ese es el acceso principal. Ajá, hay una escalera. Hacia la parte superior, donde residía, pues, esto, el inca, ¿no? En la época incaica. Hay que señalar, ¿no? Que también esta gran plaza cubría parte de hornacinas, estas pequeñas ventanitas, hacia la parte interior. Y en la parte posterior también tenemos algunos recintos y algunos cuartos, ¿no? Que se accedían a través de elementos arquitectónicos como estas pequeñas rampas o estas pequeñas escaleras, ¿no? Si no visitas la parte más alta, es como que nunca hubieses venido. Como si no hubieses venido. Exactamente. Pero esta parte es un poco más escarpada. Aún así, el acceso se puede lograr. Muy bien. Llegamos. Entonces, estamos ya aquí y efectivamente se puede visualizar tal como nos habías dicho, todo el panorama. Bueno, estamos aquí ya contemplando todo lo que es la parte del Valle Bajo de Chincha. Tenemos una vista espectacular. Bueno, amigos, ya estamos en Chincha y llegó la hora de instalarnos. Y qué mejor que hacerlo en Casa Andina, que nos recibe en sus modernas instalaciones. Acompáñenme. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Bienvenido a Casa Andina Estándar Chincha. Su reserva ya se encuentra disponible. ¿Sí? Este sería el número de su habitación. Muchas gracias. Bienvenidos. Que disfrutes este día. De tal Oliver, muchísimas gracias por recibir al equipo de Descubre el Perú. Hola, Gerardo. Bienvenido a Casa Andina Estándar Chincha. Estamos, la verdad, contentos que hayas venido acá. Casa Andina Chincha tiene 74 habitaciones. Es un hotel muy familiar, visitado por bastantes familias. Está cerca de Lima, dos horas. Exacto. La verdad que el acceso es súper rápido. Certísima. Bueno, tenemos un restaurante que está abierto desde las 6 de la mañana para desayunos hasta las 10 y luego hasta las 10 de la noche para la carta abierta de corrido. Los fines de semana tenemos chancho al palo, tenemos anticuchos, ¿no? Platos típicos de la zona para que nuestros huéspedes puedan disfrutar. Bueno, también tenemos el tema de la piscina que está habilitada de 9 a 8 de la noche todos los días. Ajá. Tenemos actividades para niños, juegos en la parte de atrás, sapito, fútbol de mano, billar, hay una cancha fullito, ¿no? Entonces, hay diferentes cosas que nuestros huéspedes pueden hacer durante su estadía, ¿no? Y lo importante en Chincha también es que sale siempre el sol. Ajá. Una junior suite. Wow, es una cama bastante amplia. Así es, para descansar cómodamente. Ajá. Bueno, tienes un sofá cama para si vienen con familia se puede extender. Claro, se puede extender. Sin ningún problema. Aprovechamos. Televisor LED. Ajá. Aire acondicionado. Si no te gusta el aire acondicionado, usas el ventilador. Ah, perfecto. ¿Ya? Por este lado tienes un frío bar para guardar algunas bebidas que desea extraer. Tienes un coffee kit que está incluido en la habitación. Caja fuerte. Bueno, Oliver, luego de haber hecho el recorrido por el hotel y de haberme instalado cómodamente en mi habitación, por favor, haz la invitación a todo el público que venga aquí a Chincha a que se hospede en Casa Andina. Ubicación, redes sociales. Gracias, Gerardo. Sí. Bueno, hago la invitación a todas las personas que quieran visitar Chincha. Está como, lo repito, a dos horas de Lima. Nosotros encantados los vamos a recibir. Sigan nuestras páginas de Facebook y de Instagram, por favor. Y bueno, serán más que bienvenidos aquí. Ya lo saben, Casa Andina Chincha los espera. Descubre el Perú. Visita tu ciudad. ¿Quieres difundir sus encantos? Escríbenos a info arroba descubre el perú punto com o llámanos al 957 231 010. Aprovechan sus ofertas por tan solo 72 horas de locura. Estamos ofertando Casa Verde 2 junto a Chancayillo a tan solo 20 dólares en metro cuadrado. Así es, a tan solo 20 dólares en metro cuadrado. Válido hasta el 17 de julio. De la ciudad al campo. Un sueño hecho realidad. Muchos dicen que volar ya no es como antes. Menos mal. Antiguamente, el encanto de volar era solo para algunos. Hoy, en cambio, con Sky es para todos y pagando lo justo. Antes, tú estabas obligado a viajar con una. Hoy puedes elegir y a la mejor de Sudamérica. Y además, elegir responsablemente porque contamina menos. Eso sí que es inteligente. Definitivamente, volar ya no es como antes. Y qué bueno. Sky, reconocida como la flota más nueva de Sudamérica. Fundo Haas es un proyecto de lotes para Casa de Campo y Country Club ubicado en Chincha y desarrollado por la Inmobiliaria Cincinnati. Nuestra segunda etapa cuenta con 130 lotes de 500 metros cuadrados así como acceso a amplias áreas deportivas y sociales al aire libre. Todo en un ambiente natural, seguro y tranquilo. Síguenos en nuestras redes y agenda una cita con nosotros para diseñar tu futuro hoy. Y ahora nos encontramos nuevamente con Luis quien además de guía y arqueólogo administra un negocio familiar llamado Oh Qué Bueno. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué nos has preparado para este desayuno típico chinchánico? Muy buenos días Gerardo y bienvenido acá a la juguería Oh Qué Bueno. Es un negocio familiar en la cual estemos preparados jugo surtido, café, algunos panes, tamal chinchano y el adobo chinchano. Así que para todos los amigos que quieran disfrutar de un delicioso desayuno pues pueden venir acá. Deliciosa. La combinación del adobo con el tamal. Muy bueno. Vamos con... Este es un jugo surtido. Así que ya saben amigos pueden venir aquí a Oh Qué Bueno en el mercado de abastos de Chincha. Amigos, nos encontramos en el hotel Casa Grau. Una opción para quienes quieren hospedarse en el corazón de Chincha. Así que vamos a ver todo lo que tiene para ofrecernos. Nos recibe Alberto Espinosa. Alberto, bienvenido a Descubre Perú. Él nos va a mostrar el interior del hotel. Por supuesto, vamos a verlo. Esta piscina tiene la parte más baja para allá, la parte más honda aquí. Como es tradicional entonces las familias vienen aquí, sobre todo en Chincha que tú sabes hace un calor. Espero que te metas un chapuzón también. Vamos a hacerlo al final. Cuéntanos qué opciones tiene el Hotel Casa Grau en cuanto a habitaciones. Pues hay de todo realmente por aquí. Por ejemplo, si tú quieres venir solo a Chincha o si quieres venir con tu pareja o si quieres venir con un grupo de amigos pues tenemos habitaciones para todo. Incluso estamos dando el servicio para una corporativa que tiene a personas, trabajadores que están aquí. Es decir, grupos grandes. Grupos grandes. Entonces, te quiero mostrar una habitación. A ver, por favor. Adelante. Ajá. Esta es, mira, una habitación matrimonial. Puede ser matrimonial porque la cama es ancha como tú ves. Si quieres venir con tu pareja pueden quedarse aquí. O puede funcionar como individual también. Así es, como una habitación simple. ¿Qué opciones, además de las que ya hemos visto que es matrimonial o simple, tienen en cuanto a hospedaje? Pues también tenemos habitaciones dobles, triples, como te comentábamos, para grupos más grandes. Porque a veces pueden venir un padre de familia con sus dos niños y quieren quedarse todos juntos. Entonces, tenemos opción para todo en esta parte del hotel. Como te habrás dado cuenta, yo no soy muy experto en esto de juegos de mesa. me doy cuenta. Pero mira, lo mío son los deportes físicos, los deportes de acción. Pues estás en el lugar correcto, Gerardo, porque tenemos un servicio de tour en la ciudad con bicicletas. Visite en Casagrao porque tiene muchas ventajas, muchas alternativas, como que está a un paso de la plaza de armas de Chincha. Sin embargo, te sientes en otro lugar, como ya lo mencionamos. Estamos ubicados en calle Grau 541 y en el Facebook nos encuentran como Casagrao Chincha. Ajá, muy bien, excelente. Así que ya saben a todo el público de Escuro del Perú que quiera encontrar un hospedaje acogedor en su visita a Chincha, vengan a Casagrao. En tu recorrido por Chincha no puedes dejar de visitar una de las bodegas más emblemáticas y tradicionales, Tabernero, con más de 124 años de historia. Yanit, bienvenida a Descubre el Perú. Mucho gusto, bienvenidos todos a nuestra bodega Tabernero. Entonces, Tabernero fundó en 1897 por la familia Rotondo. Son italianos, esta es la única bodega que Tabernero tiene. De acá sale el exigente ventas de nacional e internacional. Acá en Tabernero hacemos vinos y piscos de calidad excelente. Y vamos ahorita a ver el área del pisco, ¿te parece? Excelente, vamos para allá. Bueno, eso es nuestro área de distilación. Estos, nuestros famosos alambiques, son importados de Francia. En Francia se utilizan estos alambiques para hacer coniac, pero acá tienen la misma función para hacer piscos. después que pasa todo el vapor en el cuello de cisne, entra todo el vapor en nuestro alambiques. Este líquido sale en tres partes. La segunda parte, que este sí guardamos, este se llama el cuerpo. El cuerpo tiene el IV de alcohol perfecto. Tiene entre 38 a 45 grados de alcohol, que es el IV perfecto para hacer piscos. Y después regresa nuestro tanque de acero inoxidable, pero tenemos atrás, que en un ratito vamos a ver, triple de esto, de 150 mil litros. Estamos entrando ahorita a la cava. Vamos ahorita a tener un poquito de frío. Vamos a entrar ahorita a nuestra cava. ¡Wow! En nuestro vino reserva descansa ocho meses en barrica de Francia. y de ahí pasamos a los barricas de roble americano por otros ocho meses. Bienvenido a nuestra degustación. Así es. Efectivamente, es el más seco, pero tiene un aroma y sabor muy agradable. Entonces, vamos a probar nuestro pisco, nuestro verde, tres cepas de las uvas Italia, Quebranta y Torontel. Hay que realizar la invitación para que todo el público pueda venir y visitar la tradicional bodega tabernero. Sí, estamos esperando acá el momento que activa Perú, que regresamos. Entonces, aprovechate y ven a la tienda tabernero. Amigos, llegó la hora de disfrutar de un delicioso almuerzo y para ello nos encontramos con el chef Pablo Mendoza de Casandina Chincha. Tenemos una vista espectacular y él nos va a comentar qué platos tenemos para esta tarde. Bueno, el día de hoy hemos preparado un ceviche de pescado, un seco de res, un arroz con pato con toques chiclayanos y el clásico manchapecho chinchano. Si vienes a Chincha tienes que probar tu manchapecho, ¿no? Exactamente. Consta de sopa seca, para pulcra y chuchardón de cerdo. Ajá. Mmm. Buenísimo. Por favor, Pablo, haz la invitación a que vengan aquí a Casandina Chincha y que disfruten además de la variada carta que tienen para ofrecer. Los invitamos a todos a venir al hotel Casandina Chincha. Tenemos una gran variedad de platos y hoyos y pueden disfrutar de todas las instalaciones del hotel. Amigos, continuamos en Chincha y nos encontramos exactamente frente a la entrada del distrito del Carmen en el proyecto de inversión Fundo JAS, quien está apoyando la reactivación del turismo. Así que vamos a conocerlo. Buen día. Nos recibe Piero Sánchez, gerente comercial del Fundo JAS, quien nos va a hacer este recorrido y nos va a contar cuál es el proyecto de inversión que tenemos acá y las oportunidades para todo el público de Descubre el Perú. Correcto, Gerardo. Mira, lo que vamos a encontrar en Fundo JAS son árboles de palta JAS, por eso se llama el Fundo JAS, y también lotes para casas de campo. Estos lotes son de 500 metros cuadrados en promedio, rodeados de mucha naturaleza, mucha vegetación, mucha área verde y lógicamente un lugar ideal para que las familias puedan encontrar tranquilidad y seguridad. Esto queda en el kilómetro 203 de la antigua Panamericana Sur en Chincha Baja. Ahorita el ingreso del Carmen y a 7 minutos de la Plaza de Armas. Nos contabas de lotes desde 450 metros cuadrados. Sí, tenemos promociones para lotes de 450 metros cuadrados, están desde 39 mil 800 dólares, también tenemos otras facilidades más, como por ejemplo con un 20% de inicial el saldo lo pueden pagar hasta 5 años sin intereses. Ah, excelente. Y también obtener un tipo de cambio preferencial si la compra es en soles. Perfecto. Todo es directo con la empresa inmobiliaria a sola firma. También puedes reservar un lote, el que más te guste, el que más se acomode a la proyección de tu familia con 100 dólares o 360 soles. ¿Con solo 100 dólares? Por favor, ¿dónde firmo? Inmediatamente, inmediatamente. Extraordinario. El cliente, el propietario va a recibir una asesoría a través de nosotros para poder hacer realidad del sueño de su casa de campo aquí en Fundohas. Esto es mioporo, es una planta que hace la función de cerco vivo. Como ves, ya tiene 2 metros de altura y casi 50 centímetros de ancho. En este caso tenemos, básicamente es un piso con una parte construida en el segundo nivel, ¿no? Así es. Como terraza. Quiero, cuéntanos sobre el área del club. Así es, Gerardo, nos encontramos en la zona del club donde tenemos clubhouse con zona de restaurante, una zona de bar, una zona de gimnasio y también toda la zona deportiva que ves ahí al fondo. Tenemos canchas de squash, canchas de tenis, de frontón, una polideportiva también y áreas sociales como zona de parrillas y las pérgolas que tenemos en esta zona. La zona de piscinas está habilitada para adultos, para niños y una patera pequeña también para los niños más pequeños. Una zona de juego para niños también, para los más pequeños. Todo esto dentro del fondo. Excelente. Es una extensión de aproximadamente ¿cuánto? Acá tenemos dos hectáreas de club y colindante obviamente a los lotes de casas de campo, ¿no? Perfecto, amigos, los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en nuestra página web www.haz.com. También tenemos oficina de San Isidro. Estamos en calle República de Colombia, 625, tercer piso y aquí en el fondo, en el kilómetro 203 de la antigua Panamericana Sur, Chincha Baja, frente al ingreso al distrito del Carmen a 7 minutos de la Plaza de Armas de Chincha. ¡Los esperamos! Muchísimas gracias. Fundo Haas apoyando la reactivación del turismo. Bienvenidos a Casa del Carmen. Este es un pueblo muy antiguo que, como ustedes ven en la iglesia, en el templo, data del año de 1761. Descendientes directamente de los esclavizados acá en esta zona de Chincha, de que están presentes en los años de 1600, más o menos, bajo el sistema esclavista y que posteriormente ya con la manumisión, con la libertad de la abolición y cambio de forma de trabajo agrícola, se aposentaron en esta zona. El ayuntamiento, lo que es ahora municipalidad, la policía, que en ese tiempo era la gobernación y el templo. El templo que, como me comentas, tiene más de 250 años de antigüedad. Como todos sabemos, el 16 de julio, en la fiesta de las vírgenes del Carmen, en su altar, que hay varios angelitos negros y que en los años de 1980, más o menos, el padre belga, Francisco Brom, mandó pintar. Y le digo que en ese momento revolucionó toda la iglesia, toda la religión católica. ¿Por qué? Porque de una u otra manera incorporó a los negros dentro de una visión católica. En el altar hay un Cristo negro. Si acerca el Bicentenario, hoy le rindo un justo homenaje a mi patria, un gran mensaje por su labor legendaria. Por ser justo y necesario, resalto esta epopeya de mi patria, tan digna y bella, quiso vibrar al Perú en América del Sur, su libertad como estrella. El siglo 2021 nos lleva a la recordación en que nuestra nación se libró fatal del yugo. 1821, 28 de julio del mes, San Martín, el gran juez que hizo que mi Perú tras años de esclavitud logre su madurez. Soy de la selva primorosa, soy del místis majestuoso de la costa rey precioso y de la sierra luna hermosa. Por ser mi gente afectuosa, ofrezco ritmo y color y saludo con mucho amor, con sentimiento profundo. Por eso le digo al mundo, ser peruano es un honor. Descubre el Perú llegó gracias a Farbet, Fundo JAS, Sky Airlines, sabemos volar. Salió todo esto también. Bien, claro. Cupa. Señores, silencio, por favor. Silencio, por favor. Gracias. Pisa. Una, doscientos personas. Ah, y cada uno por lo menos se llevaba una botella. ¿Una? Más. Más. Si sale feliz del degustación. Ah, ese es el truco, ¿verdad? Es el truco de la degustación. Vamos. Vamos. un poco, Más. ifiable. Gracias.